Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la cosmogonía del pueblo originario Nukakmaku. Los Nukakmaku son un pueblo indígena que se concentra en los departamentos de Guaviare y Guainía, como también, según los censos, reporta una gran mayoría de población Nukak en el departamento del Cauca. A continuación, el mito de la creación de los Nukakmaku. Nukakmaku creó el mundo con saliva y tierra. Hizo el mundo antes de que fuera quemado por las llamas que vinieron de abajo del río Venado. La primera gente vino al mundo en una canoa que dejó sus huevos en los rápidos del río de la leche. Vinieron por el río Venado donde fluye todos los ríos de todo el mundo. Idkami obtuvo la noche. El sol estaba detenido y al tumbar el árbol de Yeh se formó el río. Los jaguares devoraron al pueblo de Idkami y éste los vengó dando muerte con un rayo. Luego Idkami formó goma de árbol balata y soplando con humo hizo una mujer culebra que quería como esposa y con ella tuvo un hijo. De su vientre de dientes de piraña se crearon todas las alimañas de este mundo. Idkami buscó otra mujer. Pero esta otra mujer, Aguati, se fue a la casa de los buitres quienes Idkami tuvo que ahogar. Después de la búsqueda de miel, tuvo que matar a la mujer. Entonces Idkami hizo un baile y se fue al cielo. Bueno y ese fue el mito de la creación de los Nukatmaku. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos pronto.